¡Hola amigos! ¿Cómo les va? Picaloki los saluda por acá. Bienvenidos a un nuevo episodio de The Long Dark. Muy bien gente, continuamos con un nuevo episodio y para ponerse un poco el trato del episodio anterior, que si no se lo perdieron sabrán de que seguimos bebitos y coleando. Bebitos y coleando pero con un problema muy grave. Como pueden abajo a la izquierda, nos estamos cagando de hambre. Vamos a poner pausa. Nos estamos muriendo de hambre. ¿Qué pasó particularmente en el episodio pasado? Llegamos a ir a explorar a lo que era una represa o alguna planta de tratamiento de agua. En el mapa la tenemos arriba del todo. La pueden ver allá arriba. La descubrimos con una carbonilla. En este lugar estuvimos entrando. Es un lugar gigante. Mucho loot. Pero nada de que en estos momentos nos esté sirviendo. Lo que es agua, básicamente agua, la podemos servir en cualquier lado y podemos sacar bastante. Pero comida no estamos consiguiendo en ningún lado. En ningún lado. En ese lugar en particular que estuvimos explorando, encontramos mucha ropa, madera, todas cosas para poder craftear. Pero nada que nos pueda subir la comida, loco. Nada. Inclusive encontramos alguna que otra bebida enlatada. O sea, pudimos tomarla en ese momento. Y nos subía apenas un poco lo que son las calorías. Pero nada que sea comida pura. Así que puedas comer y que te suba más rápido. Bueno, después estuvimos saliendo de ese lugar para poder volver a la cabaña o a nuestra base. Que es donde estamos actualmente. La casa de dos pisos que ya conocen del episodio traspasado. En el camino nos estuvimos encontrando algunos que otros amigos. Más en redundancia, lobos. Nos estuvieron corriendo un par de lobos. Y por suerte que no nos charrearon. Porque si nos charreaban los comían vivos. Por suerte se quedaban a la lejanía. Nos seguían. Obviamente nos estaban siguiendo. Pero no nos atacaron. El tema es que ahora, fuera de la cabaña, muy probable que haya alguno. Porque se escuchaba desde el final del episodio pasado. Que estaban ahí en la vuelta. Porque se escuchaban los aullidos y esas cosas. No sé cómo vamos a hacer. El problema que tenemos ahora es eso. Que no tenemos nada para comer. Absolutamente nada. Y ni siquiera con la lata de café que estábamos comiendo. O sea, tomando. Y nos subía un poquito el tema de las calorías. Pero no era algo efectivo. Y encima nos estamos por cansar. Eso es un problema. El plan de hoy es por lo menos vaciarme un poco el inventario primero. Que creo que está... Estamos al 50%. El tema es que si vamos a salir a lutear cosas en el mundo. Estaría bueno vaciárselo un poco. No tengo nada para poder vaciarme. Agua puedo dejar. ¿Cuánta agua tenés? Casi un litro de agua. Y la lata de café que no me sirve de nada. Y acá tenemos esta lata que no me sirve. Y el saco de dormir no sé si quedármelo. Lo voy a dejar porque en realidad no estoy usando el saco de dormir en el exterior. Y acá estamos cerca de lo que es la base. Así que no me sirve. Eso lo voy a dejar. El farol lo voy a llevar. El combustible. Bengala. Y esto es un libro que es para leer. Que por ahora no lo estamos usando. Bueno. El plan de hoy como les había hecho en el episodio pasado. Es agarrar el borde de... ¿Cómo es? De río congelado este. Este sería el mar muerto. O el mar misterioso. No me acuerdo muy bien cómo se llamaba. Pero la idea es agarrar el borde. Estuve leyendo fuera de cámara que hay como unas plantas que crecen al costado de los ríos congelados. O los arroyos congelados. Y son plantas que nos dan 150 calorías. Si mal no me equivoco cada una. Plantas silvestres que no nos contaminan ni nada. O sea no podemos generar algún malestar estomacal. Pero nos sube bastante en lo que es la alimentación. Vamos a hacer eso. Vamos a salir de la cabaña. Estamos en esta cabaña. Vamos a agarrar todo por este borde por acá abajo. Inclusive podemos pescar. Pero no tenemos las herramientas. Son las cabañas que están en el medio del lago congelado. Tienen un agujero en el piso. Podemos tener... Precisamos herramientas para romper ese hielo. Y tal. Obviamente precisamos el anzuelo y la tanza para poder este... ¿Cómo es? Para poder salir a pescar. Vamos a hacer eso gente. No tengo muy buen augurio de esta partida. Porque desde que empezamos este strike... No... No está resultando. O sea es como que no... No ligamos en el tema del loot. A ver si no hay lobos. Aparentemente no escucho ningún lobo. Sí ya sé que te estás cansando boludo. Pero tengo que conseguirte comida querido. ¿Qué querés que haga? No. Esos son piedras. No sé qué skin tiene la... ¿Ya te cansaste? No sé qué skin tendrá la cuestión extra de la comida silvestre. Estos son piedras. No les sirven de nada. Aquellas cabañas que ven allá en el medio del lago congelado son las que son para pescar. Pero no creo que me sea útil ahora ir hasta ahí porque no tiene nada. Es más inclusive a esa llegamos a entrar y no había nada adentro. Che pero son estos pastos los que están para agarrar. No me queda claro cuál es el que está para agarrar y cuál no. Algo me tiene que figurar para lootear acá. Tenemos dos carbonillas. Inclusive sí tenemos dos carbonillas. Capaz que cuando lleguemos más al fondo de lo que es el borde del lago de aquel lado usamos una para poder descubrir a ver qué hay. Como saben ya de a poco estamos descubriendo lo que es el mapa. No, no, no puedo saltar. Tenés que subir la montaña querido. Acá estamos en este borde acá. No sé si usar una carbonilla acá. Ya se cansaste boludo. Tenés que conseguir comida querido. Tenés que conseguir porque te vas a morir de inanición hermano. Estos son palos. No me sirve de nada. Ahí está la primera. Estos son palos. No lo voy a... Sí, bueno agarrarlo. Si tenemos que hacer un fuego ahí en la vuelta. Que no creo que suceda. Esa es una de las cabañas que les decía para poder pescar. Aquella sería otra que... Estos pastos no son. Esa ya la logramos. ¿Cómo es? Explorar. No tenía nada adentro. Absolutamente nada. De comida por lo menos no tenía nada. Esto de allá arriba yo calculo que esto es un límite de mapa. Estamos por acá entonces. ¿Qué dice? ¿Usamos una carbonilla acá? Vamos a usar una carbonilla acá. ¿Cuántas tenemos? Vamos a ver el mapa. Tenemos... Tenemos dos. Vamos a usar una carbonilla de este lado. Dale querido. A ver qué descubrimos. ¿Grito de qué? Bueno. Está. Descubrimos esta parte del mapa. Que no la habíamos... Acá hay algo por ejemplo. Rama de... Ah. La rama que te recién nos acabamos de cruzar. No pasa nada. No sé si pegarme una corrida hasta la cabaña esa del lago. Este... Oh. Allá en el horizonte hay cabañas. Wow. Y allá hay un oso. No, 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 no. No sé qué mierda es. Pero hay algo allá. Allá hay tres cabañas. Bueno. Tenemos tres cabañas para ir a explorar. Acá hay un loco muerto. Salió a pescar y... Y la quedó. No tenés nada. Sos un hijo de tu madre, hermano. Bueno. Tenemos leña. Que esto está bueno porque cada una nos da... El pescador de... Esto es para aprender skills. Comida, por favor. Dame comida. Loco. La conciencia. Ahí arriba hay una barrita. ¿Está podrida o no esté podrida? Me la como igual. No hay nada. Yo no lo puedo creer. No, estos son fósforos. Acá hay una barrita. Chocolate pasada. No importa. Cométela. Cométela ya. Ay, que no te ataque el estómago, por favor. Bueno, ahí subí un poco. Y esta bebida me la voy a tomar también. Para que suba por lo menos un poco la... Bueno, subí un poquito la alimentación. Algo es algo, loco. Algo es algo. Y este es el agujero que les digo que tenemos que usar una herramienta para poder romper el hielo. Y ahí metemos lo que es la caña de pescar. Acá adentro no hay nada. Ah, la carbonilla. La carbonilla. Acá adentro tiene que haber una carbonilla. ¡Cogió carbonilla! Ese es el detalle que me olvido cada vez que nos encontramos una estufa. El tener que agarrar las carbonillas. En la base, o en la cabaña de dos pisos de aquel lado. En la estufa del piso de abajo me parece que no agarramos la carbonilla. Y lo que no estoy encontrando, hermano, son las plantas esas que decían que crecían al costado del lago. Yo no puedo creer que no encuentre nada. Esto es límite de mapa. Tiene que ser límite de mapa porque no... ¡Ay, esos pastos! A ver. ¡Ah, son ciervos! ¡Qué tarado! Pensé que era un tipo de pasto. Nada, qué bueno. Me voy a ir a aquellas cabañas. Sí, sí, sí. A ver acá. ¿Qué es el lago misterioso? Acceso oeste. Pará, ¿dónde estamos? Obviamente estamos de este lado. Acá. Tengo dos carbonillas. Entonces me parece que voy a usar una acá. Y la otra la uso ahí en las cabañas. ¿Qué dicen ustedes? Sí, sí, sí. Tenemos dos carbonillas. Dale, a ver. Usá una acá. Bueno, venimos descubriendo bastante el mapa. Sí. ¿Y esto qué es? Rama de cedro. Aquello es un ciervo. Así que olvidate. Acá no habrá un cuerpo o algo. Ahí tenés rama de cedro. Vamos a agarrar las ramitas. Esta chiquita. Ah, no. Esta se puede romper con la mano. A ver acá. Bueno, nos estamos por cansar, loco. Acá no hay nada. Es una piedra random. Sin absolutamente nada. Podría ser que haya loot oculto, obviamente, en el mapa. Ya sé que te tenés que descansar, boludo. Pero tenemos que conseguir comida, hermano. Mirá los ciervos ahí en el medio, vos. No sé si se acuerdan. En el primer contacto. El ciervo que habíamos matado con el arco y flecha. Que habíamos encontrado en el mapa. Loco. El one shot que le metimos en la cabeza. Increíble, vos. Esto no es nada. Vos, hermano. No sé qué skin tienen las... ¿Cómo es? Las plantas esas silvestres. Allá está en el ciervo. Estas cabañas se pueden entrar, ¿no? Está toda rota, vos. Ya la veo bien. ¡No, no, 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 no! Pensé que me venía a atacar el cornudo. Ahora, acá tenemos más palitos. Vamos a agarrarlo porque tenemos que hacer un fuego. Muy probable que tengamos que hacer un fuego. Ya me la veo venir. Ah, pero estas cabañas están todas rotas, loco. Qué onda. A ver. Cabañas. Este... Voy a usar acá una carbonilla. Quiero usar la carbonilla. Agarra la carbonilla, dale. Pará. Acercate más acá a la punta. Usamos la carbonilla. No se tiro pie. Bueno, querido. Bueno. Perfecto. ¿Será límite de mapa esto? Es muy empinado. Tiene pinta de que sí. ¿Qué hay acá? Esta cabaña está hecha mierda, hermano. ¿Qué onda? ¿No puedo entrar? Ah, ¿puedo entrar? ¡No, no puedo entrar! ¡Me estás jodiendo! Qué troleo. Y acá en el puerto... ¿Y eso? Ah, no. Ve la nieve. ¿Cómo que la...? ¡Loco! Quiero comida, vos. No seas... ¡Ay, la mierda! ¿Te partiste en la pierna? ¡Uy! El cansancio que tiene este flaco. Más vale que haya para dormir. Acá porque me muero. Va. Básicamente te vas a morir de cansancio. A ver. Este... Estufa no hay. No, no hay. Por lo menos tenemos cama para poder dormir. Un libro. Una radio que no sirve para nada. Otro libro más. Una mochila. Comida, por favor. Necesito comida. Bueno. Está pasada. En buen estado. Tenemos dos. Primero voy a comer la en buen estado. No sube nada. Con la barritas de mierda esa. Tenemos que subir la comida porque tenemos que dormir, loco. Ah, bien. No sé. No sé. No le viene ninguna dolencia. Otro libro más. Este es un cuadro. Otro libro más. Acá no hay nada. Eh... Quiero darle las gracias a María. Muchas gracias, María. Me había dicho... Me comentó por... Opa, este cofre. ¡Nada! Tremendo cofre. No tienes nada, hermano. Me había dicho de que los escritorios tienen cinco cajones. Bueno. Pequeño detalle que no me di cuenta, sinceramente. Los que veníamos revisando, les revisaba dos. Y no me daba cuenta que si tenían más. Bueno. Muchas gracias, María, por el... ¿Y si? Tableta de purificación de agua, vendaje y nada más. Este... Es clarísimo que en el juego esconden cosas en todos lados. Eso lo tengo claro. Porque aparte cada vez que hoy revisamos de vuelta algún lugar que ya habíamos revisado. Dice... Para romperlo necesito... Una sierra de mano. Este... Siempre hay cosas ocultas en todos lados. Eso... Es así. Un suéter casi nuevo. Unos guantes. ¿Y este cuadro? ¿Qué hice? Para romperlo necesito... Destral. ¿Qué mierda es Destral? No sé qué es el Destral. Y allá no hay nada. Ese cuadro no puedo interactuar. Este... Pará. Vamos a fijarnos... ¡Uy! Estoy hasta las bolas de loot, boludo. Pará. Tirate este libro. Soltar. Soltar. Soltor. No llego ni el pedo a bajar el quilaje. ¿Qué lo parió? Ropa. Pará un poquito. ¿Cuál es mejor y cuál es peor? Vamos a revisar... ¡Uy! Mirá eso. Estoy todo mojado. Este es mucho peor que el que tengo. Estoy todo ensopado, boludo. Tengo toda la ropa mojada. Y ahora vamos a tirar esto. No me sirve. Acciones. ¡No, no, no, no! Soltar. Y acá habíamos agarrado unos guantes. De lana usados. Vamos a revisarlos si es mejor que los que tenemos. Guantes, guantes, guantes. Acá. Me parece que me los voy a cambiar por el simple hecho de que están... No. No, no me los puedo cambiar. Son mucho peores que los que tengo. Soltar. No bajé el quilaje. Tiramos todas las ramas. Soltar todas. Ahí, bueno. Bajó bastante. Que se queden el piso ahí las cosas. Fá, loco. Tengo que salir a buscar comida. No puedo dormir si tengo hambre, hermano. No seas malo. Esta es la única cabaña que hay. Este banco lo puedo romper. Sí. Vamos a agarrar la altura. Dos cabañas nomás. Bueno, pero por lo menos sabemos de que ahí lo podemos guardar. Eh, podemos dormir. Tenemos otro... ¿Otra cómo es? Otra carbonilla más. Quiero mirar el... Esto es el límite de mapa seguro. Este borde de acá, esto, este costado, es segurísimo el límite de mapa porque no podemos... ¡Más cabañas! ¡Más cabañas! Vení para acá. Vení a tomarme aquí y echarle una cestita. No, porque no tenés el sobre de dormir, querido. Uy, sí, ya no puedo correr. ¿Qué es esto? ¡Un hacha! ¡Gracias, querido! Ah, bien, loco. Al fin agarramos una herramienta. Upa, un loco muerto. Comida. Escuché algo a mi costado. Escuché algo a mi costado. Un par de medias. Una bebida. Tomátela ya. A ver si sube algo. Está subiendo la comida, está subiendo. ¿Qué es lo que fue ese? Ah, hace un ruido de la cabaña. ¡Tenemos un hacha al fin! ¡Loco! Dos cabañas para revisar. Vamos a ver. Flaco, aguantá un poquito, por favor. Aguantá un poquito, por favor, que terminamos de explorar todo esto. No te quiero acostar sin antes comer algo. Acá no hay nada. Diario no sé ni para qué carajo me sigo molestando en agarrarlo. Otro diario más. Loco, tremendo cofre tiene que tener algo. ¡Ay, era las sardinas! ¡Ay, al costado! Vení, flaca. Cométela. Automáticamente cométela, dale. Bueno, tenemos 50% de comida. Otro libro más. Este libro es uno común y corriente. Allá arriba no hay nada. Y acá absolutamente nada. ¿A qué hay? Eh, Jeska. ¿Cómo estamos de peso? Estamos en el horno de peso. Tenemos 13 diarios, hermano. Periódico, soltar. Igual el diario no pesa mucho, que digamos. Tenemos mucha leña. Cuatro pedazos de tronco. El problema es que acá no tenemos para hacer fuego. Una cabaña de lago que no tiene estufa. ¿Dónde la vieron? Vamos a ir a la otra cabaña a revisar a ver si hay algo más para comer. Y si tenemos para dormir ahí, pegamos una cestita de 12 horas. El problema es que cuando nos despertemos vamos a estar en plena noche. Ah, la carbonilla. Vamos a usar la carbonilla acá. Creo que tengo dos. Creo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Bien! ¡Bien! Venimos descubriendo cosas. Eso sí. Ya sé. Ah, ahora tenemos frío. Bueno, ahora sí estamos en el horno. Vamos a revisar esta cabaña. Este... Ah, mirá. A ver, a ver, a ver, a ver. No, loco. Yo no la puedo creer. Es increíble este juego. No tengo para hacer estufa. Ah, y una latita. ¿Leche de qué? Pará, 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 pará. Este... No llegué a leerlo. Le di click así rápido. Leche condensada golpeada. ¿Qué? ¿Me la puedo comer? ¡Sí! Ah, la está abriendo. A ver cuando sube. Leche condensada es algo potente para el estómago. ¡Sí! Mirá cómo sube la comida. Bueno, subió bastante. Subió bastante. Vamos a terminar de revisar este lugar y me voy a acostar por periódico. Bueno, dale, agárralo, boludo. Con todos los diarios que estás agarrando, hermano. Mirá, tenemos una litera acá. Una sábana o una frazada. No sé qué mierda es. Bueno, vas a tener que dormir. Acá no hay nada más. ¿Esto se puede romper? No, no se puede romper. Y esta lámpara, nada. Esta teoría se puede romper. Tenemos el hacha, pero no lo voy a hacer. A ver, querido. Tenemos 1.900 calorías. Vamos a dormir 12 horas. Dormite, querido. Va a ser de noche cuando nos despertemos. Va a ser de noche. Y, obviamente, no vamos a tener nada para comer. Ya no tenemos nada para comer automáticamente desde que nos despertemos. Sobrebemos 2 días, 19 horas. Estamos en el horno de la sed. Esto es fácil porque siempre tenemos agua. El tema que acá no tenemos para hervir agua. Esto es plena noche. Qué mierda. Bueno, estamos bien de... Ah, las medias me olvidé de revisar. A ver si... Hice un error, me parece. Haberme acostado... Mucho mejor que las que tengo. Voy a componerme. Y a ver esta. Hay viento afuera. Y esta es mucho mejor que las que tengo. Bien. Que las que me dejé. Y las otras... Es plena noche afuera. Está de noche completamente. Las medias estas... Este... Acciones... Puedo hacer... 10 minutos. Un trapo. Pará. ¿Estas son las buenas o son las manos? Contigos usados. Sí, está. Son las que no tengo puestas. Acciones. Rompételas. No sé si está usando las manos o el hacha. Estamos bien de estadística. Tenemos... Poquita hambre. Poquita. Casi nueva. Y usada. Vamos a cambiarla por la casi nueva. Esta. Ah, capaz que la podemos cambiar por esta. A ver. Es mejor. Y me abriga un poco menos que la otra. Esta me abriga ¿cuánto? 3 grados. Esta es mejor. Y a ver comparándola con esta. Sí, obviamente sube mucho mejor. Mucho más esa que la otra. Está. Vamos a tirar la que acabamos de sacarnos. Esta misma. Soltar. No la voy a romper ni nada. Vamos a hacer un poco de luz, querido. Que no veo nada. Prendete el foco. No sé cómo es para recargar la... ¿Cómo es? La lámpara esta. Porque se le está por acabar el combustible. No, boludo. No salgas. Quería probar a ver cómo era para meterle... ¡Pah! Plena noche. Y a la luna maravillosa que tenemos ahí enfrente. No sé si dormir un poco más. En realidad el loco está completamente descansado. ¿Carbonilla tenemos alguna? No tenemos ninguna. Boludo, teníamos dos. Carajo. La cagué ahí. Vamos a tener que seguir agarrando el borde de costa. Entonces, de costa. O sea, de lago congelado. El tema loco que no me queda claro cómo es el... ¿Cómo se llama? Los alimentos estos silvestres que crecen. Capaz que me los estoy pasando y no me doy cuenta. Capaz que están en el borde entre los pastos esos que no son interactuables. No me doy cuenta, sinceramente. Vamos a ver ahora cómo es para rellenar el combustible. ¿Dónde está el combustible? Acá está. No, este es un... Sobrevivir a la naturaleza. No, no, no. El pescador... Estos son todos cosas para poder aprender. Este es el combustible. Soltar. No, no quiero soltarlo. ¿Cómo carajo uso... Acciones? Acá. Este... Rellenar. ¿Cuánto tenemos? Rellenar. Bien. Un poquito no vamos a dar cuenta cómo es. Este... Usaste el único que teníamos, ¿no? A ver. ¿Estaba acá el coso de combustible? Yo ni me acuerdo. Acá estaba. No, esto es agua y comida, boludo. Bueno. Creo que lo usamos. Creo. Sácalo. Saca el foco. ¿Cómo está? Bien. Casi full. Bueno. Casi no, pero bueno. Falta bastante para que se haga de día. No sé si salir... ¿Qué carajo? Esta tería era eso. ¿Dónde está la puerta? Me moví y la tenía en la espalda. No me di cuenta. Le voy a apretar la lámpara porque no la veo. No veo una mierda, boludo. Salimos. Y no sé. Vamos a seguir el borde del lago. El tema que me pareció haber visto un oso de acá al lado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tiene que ser alguna de estas plantas, loco. Yo no me doy cuenta, boludo. No puede ser, boludo. No puede ser que no vea nada. Bueno. No puede ser que no vea nada. No. Es condición del pica que no vea nada nunca. Entonces está. Es cuestión de... Es así. Pero las plantas tienen que ser características. Tienen que verse. No veo por ningún lado. ¿Cómo me está bajando la temperatura, boludo? Vamos a tener que empezar a agarrar ramas. No tengo carbonilla. Estamos obviamente por este lugar acá. El problema es que no tengo carbonilla para descubrir el mapa. Ese es un problema. Porque no veo un joraca. Esto es una... Bueno, esto son piedras. Los ciervos desaparecieron del lugar, ¿eh? Se fueron a la mierda. ¿Y esto? Eso es una piedra. No, no apagues. No estoy viendo nada a lo lejos. A ver si veo alguna cabaña a lo lejos. Allá no distingo, sinceramente. Vamos a hacer un campo traviesa. Porque esto es clarísimo que es borde de mapa. ¡Ahí hay cabañas acá! ¡Mirá! ¡Boludo! Loco, tiene que tener alguna... ¿Alguna tiene que tener como es? Este... No, esto es para romper. Esas son mis huellas. ¿Alguna estufa, loco? No me jodas, hermano. Bueno, ya sabemos que por lo menos en este lugar hay cabañas. Bueno. ¿Qué fue eso? Ah, fue la cabaña. Me cagó todo, boludo. Metete, metete, metete. ¿Cómo le está bajando la temperatura a este loco, vos? Demasiado rápido le está bajando. Bueno, a ver. Loco, estufa no tiene ninguna casa de esta. Me está jodiendo. Dice... Cerdo con habichuelas golpeado. Esto nos va a subir mucho la comida. Ya, comételo. Ya. Dale. Ya, 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 ya. Ahí arriba hay un... Ay, no es un libro, creo. A ver cuánto sube. Sube bastante, Juan. Sube bastante. Sube ahí. Esas comidas no sé si vale la pena comerlas así. Me parece que es mejor calentarlas en la olla que tenemos en nuestra base. Y después, este... Creo que nos sube mucho más. ¿Qué es esto? Ligera, casi nueva. Este... Chaqueta, contraviento, estropeada. Eso obviamente no sirve para una mierda. Y acá no es nada. Lo que yo no lo puedo creer. Puro diario. Se ve que a la gente esta le gusta leer los diarios. Acá está Shezka. Diario. Y... Nada más. Este libro es un libro común y corriente. Apagate esto un segundo, por favor. Que quiero... Ver el tema de la ropa. ¿Cuál ropa es cuál? Esta es casi nueva. A ver. Esta es mejor que la otra. Me baja el tema de la impermeabilidad. Pero me sube el aislamiento. Y la... Ah, y contra el viento. Fah, el viento me va a partir al medio, por lo que veo. Esta está hecha percha. Olvídate. Vamos a tirarla. ¿Cuál es? No, 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 no. Inventario. Ropa. Esta. Tirarla a la mierda que está hecha pelota. No me sirve para nada. Y esta campera en realidad está interesante. Porque me cubre mucho más el viento y la... ¿Y cómo es? Del viento y del frío. Pero la impermeabilidad es muy baja. Esta es casi nueva. Perdón. Esta es casi nueva. Y esta es usada. Vamos a cambiarla por esta. Eh, buen arma. Bien. Y acá arriba no sé qué va. ¿Qué dice ahí? Accesorios. Lol. Hay accesorios en el juego. Eh, ¿qué otra pieza más de ropa habíamos agarrado? Este... Botas, no. Guantes tampoco. No. ¿Habíamos agarrado otra pieza más de ropa? Ah, ahí está. La tengo que tirar. Eh, ¿la tiro? No, 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 no. No la voy a tirar. Eh, bien. Tenemos... Tengo que seguir explorando. Básicamente. Por fin agarramos un hacha. Todavía no la usamos, pero tenemos un hacha. Eso es un trapo para romper. Y acá no hay absolutamente nada. Abajo. ¡Oh! Mirá. Hijo de la madre. Me esconden las cosas en todos lados. No tiene nada. Fue como no hablar con traba. Y esto ya está todo revisado. La escoba esa la puedo... Ah, ah, ah. Qué pedazo de tarago. Este... Antibióticos, antiséptico y nada más. Bien. Ahí arriba. Ese pescado no lo podés comer, boludo. Comelo. Esos cuadros no son nada. Bien. A seguir explorando afuera. No tenemos otra chance. Hice mal, me parece, en haberme comido las comidas enlatadas esas. De la forma que lo hice. Me parece que hubiera sido mejor, este... Haberlas cocinado en la casa nuestra que está allá en el lago. Esto es todo piedra, boludo. No te sirve ninguna de estas cosas. No sé si agarrar por acá. No sé por dónde carajo estoy yendo. El problema es que no tenemos carbonilla. Y hubiera... ¡Mirá! Acá te encontré. ¡Sí! Tallo de... No sé qué. ¿Y esto qué es? ¿Cogollo? Comete un cogollo, boludo. ¿Esto qué me da? Bueno. Sube algo la comida. No es lo mejor. Ahí tenés lo que estábamos diciendo. Las comidas que tenemos para comer. O sea, la silvestre, ¿no? Ahí se paró el viento. Muchas gracias. Bueno, son plantas características. Es como si fuera... Bueno, vamos a comer las que tenemos acá. Come esta. Se me está apagando el fuego, creo. Ah, no. Lo puse en una posición que no... No iluminaba. Bueno, encontramos plantas silvestres, loco. Al fin. ¿No hay ninguna más acá? No, aparentemente no. No eran los palos blancos esos. Así que está. Por lo menos ahora sabemos cuáles son. Ojo, boludo, que te vas a cagar. No, no, no. Baja por abajo. Ah, acá hay otra más. Vení, flaca. Gracias. Muy bien. ¿Se está haciendo de día? No sé si se apaga este foco. Vamos a apagarlo. Sí, sí, sí. Está. Se ve bastante bien. ¿Allá hay una cabaña? Ah, es una cabaña del agua esa. Vamos a hacer una cosa. Acá, si veo alguna de las plantas esas no me voy a dar cuenta. Yo creo que en la base tenemos más combustible como para poder completar esta lámpara. Así que lo que voy a hacer es prenderla. Por lo menos en este lugar que no veo nada. Vamos a ir a la cabaña esa de pesca que está en el medio. Y acá en los alrededores no estoy viendo que haya nada más. Eso es clarísimo. Es un límite de mapa. Estamos por acá arriba. Es una cagada que no tenga carbonilla. Por lo menos para descubrir esta parte del mapa. Ya sabemos que en este borde del lago hay cat. Acabo de escuchar un lobo. No es muy buena idea cruzarme con un lobo en esta altura de fuego. Ya vamos sobreviviendo dos días. Esta comida no es lo mejor, pero bueno, tenemos para comer algo. Gracias. ¿Qué más hay acá? No hay ninguna más. No me quiero cruzar con lobos. Acá hay otra más. ¿Esto respawnea? Estaría de más que respawnee. ¿Qué hay acá? ¿Se puede pasar ahí? No, no se puede pasar. A ver, acá más plantitas de esas. Creería de que no. Es medio complicado de verlas porque vos te las metes entre medio de los pastos eso. Si hay un lobo está del otro lado, así que no pasa nada. No lo vamos a poder... No lo va a poder atacar. Y bueno, boludo, se llama frío. ¿Qué querés que haga? Ah, esto se puede entrar. Mirá. Tiene puerta. Uh, esta cabaña... Ah, boludo, claro. Ah, carbonilla. Carbonilla, carbonilla. Cerralo. Carbonilla. Tienes que tener una carbonilla acá. Eh, coge la carbonilla. Vamos arriba. ¿Comida? Ya, ahora estamos pensando en agarrar comida para llevar a la base. O sea... El cansancio, estamos bien. Otro diario más. ¡Uy, boludo! Ya, cómela. The one. A ver, sube, 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 sube. Bueno, no sube tanto como yo creía. ¡No! Hay una estantería. En las otras no revisé la parte de arriba. Tremendo pelotudo el pica. Diario pronto. Este está además para venir a pescar acá porque inclusive está cerrado, nos protege el viento. Esta es la que está más lejos. Es más, me parece que voy a usar la carbonilla acá. Apagaste este fuego, boludo. Apagalo. Dale. Eh, tengo frío. Ya lo sé. Guardate eso. Ponemos la carbonilla. Carbonilla, te dije. ¿Cuántas tenemos? No. Mierda. Tenemos dos. What the fuck. ¿Agarraste dos carbonillas de acá? Lul. A ver. Descubrimos el mapa. Sí. Bueno. Nos faltaría la parte de esta que acá sabemos que hay más cabañas. Pero, che. Ay, acá en medio la isla. Vamos a hacer una cosa. Vamos a seguir agarrando el borde del mapa hasta llegar hasta el punto de isla. Y ver, a ver qué onda. Pero ya sabemos que en este lago congelado, bueno, tenemos bastante descubierto el mapa. Ya sabemos de que hay cabañas, hay para dormir, no hay para hacer fuego. Y sabemos de que las plantas esas naturales que crecen en el borde del mapa, ya sabemos cómo son. Este, bueno. Vamos a seguir haciendo un borde del mapa hasta aquel vértice que en el medio hay una especie de isla. A ver si seguimos encontrando alguna cosa en el medio. No sabía que había pájaros en el mundo. Miren allá arriba. Arriba de la casa de pesca. Hay como unos pájaros volando ahí. Vamos a ver una corrida hasta acá en el medio. A ver si no hay... ¿Qué hice? Ah, 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 ah. Sí, 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 sí. Más comida. Me estoy cagando de frío, ya lo sé. Pero, bueno. Es cuestión de que el juego es así. Cagarse de frío todos los días. Cogoyo, boludo. ¿Qué hacemos con el cogollo? ¿Se puede comer? ¿Cómo estamos de inventario? Estamos perfecto de inventario. Acá hay otro más. Esta comida va a ser la salvadora, como el que dice. Necesitamos comer en urgencia. Lo comemos de estas plantas. El problema es cuando comemos mucho de eso. ¿Nos va a dar alguna ingestión? ¿Indigestión o algo? Porque si comemos siempre un tipo de algo. Un tipo de comida único. Yo calculo que nos va a afectar en algo la salud. Ahí no hay nada más, aparentemente. Acá tampoco. Ahí arriba no sé si habrá algo. El tema es que para subir... No, no puedo subir. Se me tranca el personaje. Acá hay más. Bueno, ya sabemos dónde carajo venía a buscar comida. Espero que respawnee esta cosa. No tiene mucha pinta que vaya a respawnear. Me estoy cagando de frío. Más, más, más. Quiero más comida. Estos son... Las piedras estas no sé si se usarán para algo. Las voy a agarrar para llevarlas a la base. Estoy escuchando lobos con bastante frecuencia. Bastante frecuencia. No sé si hay... Espero que no haya ninguno cerca de la base. Ahí lo escucha. ¿Para qué lado están? Ah, un loco muerto acá. Flaco, algo de comer. Una herramienta. ¡En buen estado! ¿Dijo en buen estado? En buen estado. Cométela. Bueno, venimos bien de alimentación, ¿eh? No nos podemos quejar, hermano. Inclusive estamos agarrando muchas de estas plantas. Dale, boludo. Que no tenemos todo el día. Vamos a hacer una cosa. Vamos a terminar de farmear acá esta isla. Y vamos a empezar a caminar a la base. Para... Primero entrar en calor. Que estamos cagándonos de frío. Y tenemos un principio de hipotarmia. Si mal no me equivoco. Sí, tenemos un principio de hipotarmia. Y ya está pasando a... A un grado más peligroso. Terminamos de agarrar todas las plantas estas que están acá. Que es una... O sea, de culo las encontramos. Y ahora ya sabemos dónde crecen. Y bueno, vámonos a la base. Porque esto va a ser una salvación. Cuando tengamos hambre tenemos para comer esto. En este juego tenés que tener un sentido de orientación bastante importante. Porque me había perdido. Me fui para el otro lado. Y era para acá. Esta entrada debe ser esto. Esta en parte de agua. Que está todo congelado, obviamente. Es más, me parece que voy a usar una carbonilla de este lado. Para descubrir a ver qué hay. No sé si hay buena idea de lo que voy a hacer. Porque estoy escuchando lobos muy cerca de este lugar. Muy cerca. Inclusive estamos... Yo calculo que estamos por acá. Sí, vamos a usar. ¿Cuántas tenemos? Una sola. No importa porque en la base tenemos para hacer fuego. Así que ahí vamos a sacar carbonilla seguro. Dice río, acceso sur. Genial. No veo nada raro. Vamos a usarla acá. Ya, de one. Grito no sé qué. Debes encontrar... Ay, hasta acá y allá arriba. Dice... Escaramujos. ¿Qué mierda es eso? No tengo ni idea. Pero ahora no vamos a ir hasta ahí. Vamos descubriendo bastante el mapa. Sinceramente. Me está gustando. Ahora sí vamos a enfilar a la base de one. Tenemos bastante comida que agarramos ahí en el camino. Vamos a agarrar estas piedras que no sé si servirían para algo. Tenemos una tonelada de piedras en la mochila. Estaría bueno que aparecen esas piedras por olas en el fuego. O sea... La piedra cuando se recalienta o calienta en la vida real, obviamente, conserva el calor. O sea, porque en el juego no puede pasar. Vamos a tener que probarlo eso. Y acá no estoy viendo de que haya nada. Ah, acá hay otra más, mirá. Bueno. Agarramos todo lo que haya de estas comidas porque, como les digo, nos va a venir muy bien. Quiero mirar también el tema de la... ¿Cómo se llama? Del cobollo. A ver si se puede usar para algo. No estoy leyendo del toltip ahí cuando lo agarro. Pero ahora cuando vayamos a la base, tranquilos, en el calor de la estufita, nos fijamos bien a ver qué nos puede dar. Estoy escuchando lobos y obviamente no me está agradando. Espero que se queden en la lejanía y no vengan a romper la pelota. Bueno, nos revisamos todos estos pastos acá a ver si hay algo más para lutear y nos vamos para la base de One. ¡Hogar, dulce hogar! Carajo, llegamos sanos y salvos. Estamos cagados de frío y estamos bastante cansados. Pero lo que es comida, estamos más altos que todos los demás. Esta estufa fue la que les decía que me olvidé de agarrar la carbonilla. Sí, coger carbonilla. Mirá, yo sabía que me había olvidado. Ah, y la de arriba, muy probable de que tenga también para... ¿Esta agua está hervida allá? Sí, bien, muchas gracias. Esta debe tener carbonilla también. ¡Coger carbonilla! ¡Qué genial! Dos carbonillas más tenemos. ¡Che, descubrimos bastante el mapa! Nos faltó esta parte de acá, pero en realidad ya sabemos que hay cabañas. O sea, que es poco importante que lo descubramos. Y acá en el medio, eso no sé qué mierda será. No tengo ni idea. Algo será, obviamente. Bueno, ropa mojada no tenemos. No sé por qué mierda no se nos mojó ahora, pero no tenemos. Vamos a vaciarnos un poco el inventario porque tengo lleno de piedras. No sé en qué slot se guardan. A ver. Inclusive los cajones tienen límite de capacidad, loco. Me estás jodiendo. Arriba a la derecha lo pueden ver. ¿Dónde la vieron esa, boludo? No seas malo. Bueno, tiene límite de capacidad. Vamos a tener que guardar en otros lugares. Vamos a usar diario. Tenemos una tonelada de diario, querido. Hacer fuego. Por favor. Vamos a empezar a calentar. Taz, una cagada que hayamos usado en las comidas enlatadas. De la forma que las usamos. Es obvio que es mucho mejor, o es probable que sea mucho mejor, cocinarlas adentro de la mierda. Que la usamos no la hagas en la olla que tenemos ahí arriba. Yesca y fósforos, por favor. Dale, boludo. Prende el fuego. Haceme la gamba. Bueno, al fin, carajo. Tres intentos tuvimos que meterle para poder hacerlo. Vamos a poner... No, palo no. Leña de cedro. Añadir combustible. Dos horas. ¿Cuántas nos quedan? Uno de tres. Bueno, poné bastantes. Cuatro leñas de cedro. Cinco leñas de cedro vamos a poner. Bien. Y acá vamos a poner a... A ver si podemos para cocinar algo. Ah, esto es para hacer tés. No, no, no me sirve para nada. Una lata de café. No quiero. Vamos a empezar a hervir agua. Mucha agua. Cocinar. Y en esta también ponemos para cocinar agua. Medio litro de agua. Y tengo que buscar algún lugar. Ah, acá podemos guardar. A ver. Tengo que vaciarme los inventarios. Tengo full de... ¿Cómo es? Como pueden ver arriba a la izquierda, está full el inventario. Tengo que vaciármelo. No tenemos tanto loot. En el inventario. Y estamos casi full arriba. En lo que es la barra de peso. No sé si en el juego habrá alguna forma... Este libro, por ejemplo, que es para aprender. Lo vamos a dejar acá. Y este también es para aprender. Lo vamos a dejar acá. No sé si en el juego habrá alguna forma como para poder incrementar lo que es el peso. O sea, el peso total. Porque, bueno, estamos en el horno. Dejamos... Las zetas estas me parece que... Pará, esto ya se hirvió o algo. Tenemos seis carbonillas en total. No sé de dónde carajo sacamos tantas carbonillas, pero tenemos seis carbonillas. Es más, tuve que dejar... Este... ¿Dónde fue? No, las tengo arriba, creo. A ver. Otra cosa que también te descubrí... Acá tengo seis carbonillas. ¿Cuánto pesa? No pesa ni un kilo, boludo. Pará, seis carbonillas... Bueno, eso me parece que es mejor llevarlas arriba que dejarlas acá. Me parece. No tengo ni idea. Está, hay materiales de construcción. Tenemos ahí la vuelta. Tenemos que empezar a mirar también el tema de crafteo. No sé si... ¿Esta es una mesa de trabajo? Sí. No, no. Esto es una mesa para romper. Había una mesa de trabajo acá. ¿Tengo frío? No, no, no. Ya se me fue el frío. ¿Este cuerpo? No, no responean las cosas dentro del cuerpo. No. El cansancio está ahí en el límite. Vamos a ver. Allá está la mesa de trabajo. ¿Dónde había? Había una mesa de trabajo por acá. Acá está. El tema de craftear cosas... Está, tenemos un arco. Plantón. No sé dónde mierda saldrá esto. Tenemos que ver. ¿Esto es todo ropa? No, tengo ni idea. Está hirviendo una de las cosas arriba. Tripas. Bueno, tenemos que matar a un ciervo. Para eso tenemos que conseguir primero un cuchillo. Porque por más que lo matemos, si no lo podemos sacar las cosas con el cuchillo, no va a servir de nada. ¿Y esto qué hice? Agua. Bueno, te doy agua, boludo. Perdoname, no me di cuenta. Disculpame. Agua es lo que sobra. Que por suerte tenemos bastante siempre. Comida estamos muy bien. Y bueno, ahora tenemos cansancio nada más. Eh, che. Anzuelo con... Sí, no, esto... Está, anzuelo tenemos uno guardado arriba. Y sedal. ¿Cómo carajo se hace el sedal? Sedal, sedal. Acá está el sedal. Tripas. Está, no tenemos. No podemos. Esto es una trampa. Ah, para agarrar conejos. Capaz, porque conejos en el mundo habíamos visto. Y está, y las flechas y esto. No tengo ni idea cómo carajo hacerlo. Estos son lanzas. Bueno, armas. No podemos hacer nada, absolutamente nada de lo que tenemos. Porque para eso necesitamos herramientas y herramientas no tenemos. Así que... Ah, lata de café, boludo. No la había visto. Genial. Otra lata de café. Y la lata... Bueno, esta lata la vamos a tener que dejar arriba. Más diario. Cosas que nos dejamos cuando venimos a lutear acá. Otro diario más. Y allá atrás, ¿qué hay? ¡Piedra de afilar! LOL. Boludo. Voy a tener que revisar de vuelta todo este lugar a ver si encuentro cosas nuevas. Está jodiendo. ¿Y eso qué mierda es? Es un ventaje. Boludo, no vimos nada. Acá hay otra cosa. Me está jodiendo. No sé si cómérmela. Sí, cómetela, dale. Más de que nos dé dolencia el estomacal. No, no nos dio, por suerte. Vámonos para arriba, gente. Y la vamos a dejar por acá para no extender tanto el episodio. ¿La piedra de afilar? No tengo ni idea para qué carajo será. ¿Dónde está la piedra de afilar? Acá. Piedra de afilar. Piedra de afilar, te dije. Una piedra que sirve para afilar cuchillos. Bueno, no tenemos cuchillos. Se está evaporando el agua. Más agua, querido. Vamos a dejar la piedra de afilar acá. Y como les digo, la vamos a dejar por acá para no ostentar mucho este episodio. Que salió bastante productivo. Sobrevivimos. Dos días, 20 horas casi. Y descubrimos bastante el mapa. Miren eso. ¡Miren eso! No sé si después la próxima nos metemos por acá. O vamos a ir hasta los vagones por el medio. Y vamos a empezar a descubrir el camino hasta la represa. Capaz con las carbonillas que tenemos. Que no creo que vayamos a encontrar nada, sinceramente. Pero bueno. Por lo menos para ir descubriendo lo que es el mapa. Y ahí nos vamos moviendo para los costados. Por ahora, gente. Como les digo. La vamos a dejar por acá. Hermoso. Hermoso sobrevivir. Como sobrevivimos. Por lo menos descubrimos bastante comida. Que tenemos la... ¿Dónde está? Tenemos la comida por algún lado. No me acuerdo dónde. Creo que la dejé. Esta cosa. Que los tallos de... ¿Cómo es? De espadaña. No sé si se rendirá o no. Pero por haberlo conseguido. Un buen like a Boton City abajo. Cualquier comentario que me quieran hacer. Dejenlo abajo, gente. Que yo como siempre les voy a dar una respuesta. Si no se suscribieron a la canal. Suscríbanse para no perderse en un capítulo de esta serie. O una de las series que estamos publicando diariamente. O lo directo de los domingos, gente. El clásico de este canal. Lo directo de los domingos. Y generalmente metemos otro directo. Que son los viernes. Que es un día random. Generalmente es un directo random. Pero si se quieren enterar si se hace el viernes o no. Estén atentos a las redes sociales ese día. Es que cuando lo anuncio. Si se hace o no se hace. Como saben. El directo de los domingos se hace siempre. Porque es el clásico de este canal. Así que atentos. Gente. Les mando un abrazo enorme. Y los espero en la próxima. Un saludo grande amigos. Que pasen lindos. Hasta luego.